Con mucho compromiso, con mucha pasión y con entrega, que es lo que siempre pedimos y a lo que siempre apostamos. Diego, ya en la parte futbolística, ¿qué tal? ¿Cómo ha iniciado el equipo? ¿Qué nuevas aplicativas hay de cara a ese momento? Bueno, no, recién tuvimos un entrenamiento, recién iniciamos ayer, que es un recondicionamiento físico y bueno, ya van a empezar los trabajos fuertes y luego los partidos amistosos. ¿Cómo tenés preparado este trabajo? ¿Hacía la planificación? Bueno, seguro vamos a hacer un par de días doble turno y bueno, después seguro vamos a estar una semana en tela para después los partidos amistosos que tenemos programados en Estados Unidos y bueno, y ya quedar listo para el inicio del torneo, que todavía no está la fecha, creo, solo está la de CONCACAF y bueno, esperemos a ver cuándo la liga oficializa el inicio del torneo. Diego, cuando lo escuchás, es Clever, llegó el Oscar, ¿hay más fichajes? Bueno, sí, estamos trabajando, estamos trabajando en eso, quizás estamos trabajando en un central, pero bueno, también tiene que ver con la parte de presupuestos, conjuntamente con la junta directiva y bueno, estamos trabajando en el central que está buscando, ¿en el plano local o afuera? No, estamos viendo por lo que te dije, por un tema de presupuesto, conjuntamente con la junta directiva y bueno, esperemos a ver cómo se desarrolla. Lo que decía el plano local afuera, estamos viendo porque todavía no sabemos si la liga va a oficializar también el quinto extranjero, entonces son todos detalles que los vamos a ver en el transcurso de esta semana o la otra. ¿Cuál es el caso de Kevin Alvarez, ya es oficial o el OVAC? En el caso de las bajas de todos los jugadores que están, hay algunos que estamos trabajando, los oficiales van a salir en la página del equipo. ¿Pero en tus planes está Kevin Alvarez o no, definitivamente? Estamos trabajando con todos los jugadores, hay algunos que le han hecho oferta, en ese caso tenemos un informe con la junta directiva y van a ser oficiales cuando la página del club los publique. ¿Cómo han llegado los jugadores después de las vacaciones? Bueno, lo importante es que hayan descansado, que hayan juntado energías para volver con todos. Ayer los pesaron, pero todavía no vi el informe del peso, esperemos que estén bien, son profesionales y siempre se van con un plan de trabajo que lo tienen que cumplir. Diego, aprovechando, ¿cómo ves el grupo de la Copa Centroamericana? Ya se sabe, todo agosto un mes, apretado en Cantolí y Copa Centroamericana. ¿Cómo ves el equipo de la Copa Centroamericana? Ah, no, todos los grupos son complejos, son partidos internacionales, tenemos que posicionar a Motagua bien, creo que en el pasado lo pudimos lograr, jugando tres finales internacionales y bueno, ahora es otro formato, pero son todos partidos complejos que hay que estar muy fuertes para poder ganar. Diego, con el plantel que tenés y los que puedas incorporar, ¿sentís que podés competir en doble frente? Porque hace algún rato no competías en dos torneos. Bueno, siempre es difícil competir en los dos frentes porque siempre se genera la disyuntiva y se genera la carga con la continuidad de partidos. Pero bueno, tenemos que estar preparados para eso y esperemos que sí. ¿Qué es el de agosto, Diego? Prácticamente todas las mitades de semana y fines de semana de partidos de fútbol. Sí, claro, hay muchos partidos y como te decía, necesitamos de todos los jugadores, de todos los chicos y estar muy bien para poder aguantar la continuidad y la carga de partidos. No solo eso, sino también que está la selección, partidos de selección. Entonces también se suma a esos dos torneos que decís. ¿De los esfuerzos que decías, Diego, solamente un central entonces es el que te haría falta o pensás en una otra posición también? No, vamos a ver. Siempre que está libre y siempre que hay jugadores interesantes y están libres y el cuerpo técnico que está de acuerdo contra él o puede ser que haya alguna otra incorporación. Diego, las contrataciones dependerán del presupuesto que tenga el equipo. ¿Cómo es este presupuesto? ¿Es limitado? Bueno, eso estamos trabajando con la Junta Directiva. Tenemos que ver, primero, oficializar todas las bajas y, bueno, a partir de ahí, revisar ese presupuesto y ver lo que podemos contratar. Diego, ¿cómo analizás, ya que estamos en defensa central, los que están? ¿Por qué reforzar la defensa central? ¿Ves que crees que hace falta algo ahí? Bueno, creemos que puede ser positivo. Estamos viendo, también se fueron en esa posición. El caso de Pereira, hay jugadores que no están. Entonces, tiene que ver con un tema por ahí, no tanto con lo que decís. Bueno, siempre es bueno incorporar un par de jugadores para generar competencia interna en el plantel. Siempre eso es positivo. ¿Dónde tus defensores están refianzando en la selección nacional de Honduras? Diego, ¿hablan de un trabajo también en el equipo? Sí, bueno, en el último tiempo, muchos jugadores en la parte de atrás de Montaguá han estado en la selección, incluso en la época que estuvimos nosotros. Esperemos que sigan creciendo y sigan mejorando.